Vibras The Music Company En un secreto yo muero en tu figura Bajo tus ojos hay arrugas Las quieres quitar pero en mi causan locura Y cuando duermes tu postura Es como observar la luna hasta noche oscura Si tan solo pudieras cambiarnos de posible Te entregaría mis ojos para que entiendas mi inspiración Es tu mirada real y tu sonrisa que causa soñar Sosten mi mano y yo te haré confiar Esta vez que no existe nadie más Ahora quiero que me ayuden Me han ayudado demasiado de verdad Se escuchan demasiado hermoso Quiero que hagan esto conmigo Vamos Si la sabe cántela Me hagan esto conmigo 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 Te hago guests Te hago fuertes Te hago fuertes La 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 me hagan esto conmigo Gracias por ver el video.